En 1986, Úrsula Prats era la mala, Víctor Cámara era el galán y toda la protagonista. Toda la protagonista. Fue una novela muy rara. Empezando porque cuando me dicen del reparto y me preguntan... Digo, yo tuve mucha suerte porque me tomaron en consideración para lo de tomarme en cuenta para lo del reparto. Y cuando me dicen de a quién quiero de galán, Víctor Cámara venía de Topacio, novelón, que venía arrastrando a Víctor Guaperrimo. A mí se me decía Guaperrimo, galanazo. Y yo dije, pues a lo mejor Víctor Cámara, ¿no? Pues Víctor Cámara lo trae. Entonces ponen a Úrsula Prats. Úrsula venía de Tuonaria. Con ese... Con Lucía Méndez. Con ese exitazo que habían tenido en Tuonaria. Andrés García. Sí, sí, sí. Salvador Pineda. Entonces, este... ¿Qué te parece Úrsula Prats? Le dije, divina. Yo, Úrsula, era mi monstruo. O sea, yo la veía así como, wow, Úrsula Prats. Una villanota guapísima, bonita, Úrsula. Y entonces, sí, acepta a Úrsula, pero lo aceptó muy a fuerza porque dijo que yo era una principiante y que, pues, cómo ella me iba a dar a mi nombre, ¿no? Y ella llevaba el primer crédito. Es la única novela que lleva a una antagónica como primer crédito en una novela. Yo creo que hizo bien, Úrsula, ¿no? Porque si en la vida tú no defiendes lo tuyo, digo, que tú debiste haberlo llevado, pero si ella pone esa condición y se lo acepta, pues qué bien, ¿no? Nunca hubo un problema por eso. Al contrario, dije, bravo, bienvenida. Si esta señora viene de un exitazo, a mí me va a apoyar mucho la imagen de ella, ¿no? Entonces, no, nunca tuve problema. Ella tuvo problema conmigo. ¿Úrsula? ¿Por qué? Cuéntame. Pues siempre hubo como... Es lo que te digo, que fue una producción muy rara, muy rara. Siempre hubo como un recelito. No sé qué pasaba con Úrsula, pero el personaje de la alimantura era una enfermera muy sencilla, muy linda, muy humilde, viniendo de familia de más a menos. Y el doctor se enamora de la enfermera. Y el personaje de Greta era la dueña del hospital. Y se enamora también del doctor. Ok. Entonces, hubo una escena especialmente en la que Úrsula llega y agrede a la enfermera. Entonces, ahí me marcan que yo volteo y le doy una cachetada. Me marca Pedro Damián, era el director. Que también es productor. También es productor, sí, exacto. Y Aurorita Molina, que en paz descanse también, era la directora de diálogos. Sí. Ella, pues yo, obviamente, como novata, en una protagónico, pues me tenían ahí una deferencia, ¿no?, también con Aurorita. Y cuando yo volteo y le doy la cachetada a Úrsula, nunca me imaginé la respuesta de Úrsula. Pararon el foro. Me golpeó. ¿Me golpeó? ¿Te regresó la cachetada? Me golpeó. O sea, me golpeó. ¿Cómo te golpeó? Me cacheteó, me agarró de las greñas, me las... ¡Corte, corte, corte, corte! No podían cortar. Entró este... Roberto Ballesteros, que era el doctor, la agarró de la cintura para separarla de mí. Me tuvieron un beso en cuello. Toda rasguñada. Toda rasguñada. ¿Y no la corrieron? Sí, otro día. Pues yo me supongo, ¿no? Oye, seamos claros. Sí. ¿Te merecías el protagónico o porque tu viejo era ejecutivo de televisión? Pues mira, yo no sé si me merecía el protagónico. La verdad. O ejercicio de honestidad. Uno sabe, Ofelia. Si me lo merecía o no me lo merecía. No, no era el momento. Todavía me faltaba madurar más como actriz. Pero sí fue el momento. Me tocó hacerlo. Claro. ¿Entiendes? Y tonto hubiera sido si no lo aprovechabas. Exactamente. Entonces, no lo provoqué. Me buscaron. Yo no fui y dije, ya denme un protagónico, porque te vuelvo a repetir. Si yo me percato de la posición que tiene el señor Cano dentro de la empresa, yo le digo, oiga, otra novela, otra novela. Claro, claro. Nunca hice uso de nada, Gustavo. De ninguna influencia. De ninguna influencia. Hasta hoy día sigo en la misma postura. Siempre me ha gustado ganarme los lugares. Siempre me ha gustado ganarme lo que yo he merecido en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Eso habla bien de ti y eso nos deja tranquilos. Ahora, yo te pregunto, te pregunté hace ratito, ¿cómo te llevaste con Carla Estrada? Y hubo un largo silencio. Mandé una pausa comercial. Dije, pues a lo mejor ahorita repiense, dice que Carla es un encanto. Y ya regresamos. No, no, no. Mira, yo siempre he dicho que las mujeres fuertes, las mujeres exitosas, tienen que tener carácter. Y tienen que tener don de mando. ¿Ok? Carla Estrada es una mujer con mucho carácter. Sabe perfectamente bien lo que hace. ¿Ok? Sí. Aquí lo que yo sentí en la producción es que hubo dos, tres personas de esas influencias negativas que te hablan al oído y te malinforman y te hacen que tú quedes mal con quien no debes quedar mal nunca. Entonces, ahí contrapuntearon muchas cosas. Pero yo nunca me llevé mal con nadie. Pero sí, Carla tenía carácter fuerte. Pero por eso es Carla Estrada. Vuelvo a repetir lo mismo. Una mujer de poco carácter no va a lograr lo que ha logrado Carla. ¿Pero por qué? ¿En qué discutieron Carla y tú? Pues es que no había como... como esa química entre la actriz y la productora, ¿no? Ahí faltaba un embone, algo faltaba y que no logramos compenetrar Carla y yo. Y eso creo que golpeó mucho a esa novela. Golpeó mucho a esa novela porque cuando tú llevas un proyecto y lo llevas bien y llevas un buen equipo con cordialidad, con alegría, se ve en la pantalla. Yo sufrí mucho en esa novela. Yo sufrí horrores en esa novela.